Les presento a José, quien junto con Javier van a estar a cargo de este webinar. Además de ser dos personas que vienen trabajando con todo este tema desde hace bastante tiempo, aún más ellos nos van a contar un poco también de su experiencia, hemos tenido la oportunidad con José de compartir el año pasado el viaje a Silicon Valley, así que también es un amigo. Así que José, todo tuyo, yo me salgo. Bien ahí, bien ahí. Bueno, buenos días a todos, soy José Santillán, y junto con mi amigo, socio y colega Javier Payán vamos a estar a cargo de este webinar. Lo que voy a hacer va a ser desconectar el video por el tema de conectividad, así sea un poco más ligeros. Cualquier cosa, las preguntas las hacen por el chat grupal, así vamos contestando. Bueno, Alberto puede ir mirando las preguntas y cualquier cosa nos van consultando. Salimos del video. Hola, buen día, soy Javier Payán y junto a José Santillán vamos a dar esta charla. Bueno, ¿vamos empezando? Sí, señor. Así es, bueno. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar, gracias a Alberto y a la Fundación, obviamente, por convocarnos a este webinar. Les cuento un poquito cómo fue pensado en su momento. Alberto nos convocó y nos dijo, chicos, debemos algo de seguridad informática para empresas, veamos cómo están preparadas las empresas y todo eso. Como verán, esa charla fue mutando hasta lo que podemos, hasta lo que vamos a dar hoy. ¿Por qué? El contexto nos adenotó muchas cosas. Así que, bueno, empezamos con la charla. Cualquier duda, nos van preguntando por chat o abritan el micrófono y nos van preguntando y la tratamos de hacer un poco más interactiva. Si no entienden algo o quieren preguntar algo en particular, tenemos la opción de que puedan preguntar. Bueno, mi nombre es José Santillán, soy ingeniero en informática. Soy especialista en seguridad informática, soy perito también informático, soy auditor y soy consultor informático. Mi compañero, socio y amigo, Javier Payán, también es especialista en seguridad informática, es docente universitario, es consultor informático y somos capacitadores. Tenemos una experiencia larga ya con Javier haciendo auditoría, sobre todo en sistemas gubernamentales y en empresas. Todo relacionado siempre con la seguridad informática y la consultoría informática. Analicemos primero qué es la seguridad informática. Qué es lo que nosotros vemos como seguridad informática. La seguridad informática básicamente es una disciplina que se encarga de proteger la integridad, la disponibilidad y la privacidad de la información almacenada en un sistema informático, ya sea dentro de una organización o de una empresa. Haciéndolo así un poco gracioso, somos los que tratamos de anticipar las contingencias. Es lo que le damos dolor de cabeza a la gerencia, diciéndole hay que comprar antivirus, hay que hacer tal política de seguridad, hay que gestionar tal política de backup y ese tipo de cosas. En la seguridad informática tenemos el bien preciado de toda organización, y hoy en día más que nunca, que es la información. Es el bien tangible e intangible que tenemos para resguardar. Y la pirámide de la seguridad informática se basa en la confidencialidad, que es lo que yo estoy mandando de un lugar a otro, que es entre esas dos personas nada más, el integridad de la información, que lo que yo mando de una punta a otra punta de una red, llegue tal y cual yo la mandé. Y sobre todo la disponibilidad. La disponibilidad, hoy en día, podemos decir la disponibilidad que es la continuidad del negocio. Vamos a partir de una base, y nos van a escuchar seguramente en toda la charla decir lo mismo. Ningún sistema es 100% seguro, y siempre la cadena se rompe por el eslabón más débil. Y en este caso el eslabón más débil de toda organización es el usuario. Vamos a ver un poquito de esto más adelante, contando algunos ejemplos que nos tocó vivir con Javier en algunas empresas, en algunas organizaciones, obviamente sin dar nombres, pero que siempre, aunque se invierta muchísimo en seguridad, el usuario es el que generalmente hace vulnerar la seguridad en cualquier empresa o cualquier organización. Siempre hay alguien que ve un mail que no tendría que haber abierto, por ejemplo. Así es. Bueno, tenemos por ejemplo, nos basamos en estadísticas de WeLive Security de 2019, que es una estadística que salió en julio del año pasado, que la da la empresa ZEP, que hizo un pantallazo de cómo ven las empresas de América Latina el nivel de seguridad. Participaron más de 3.000 participantes en 13 países de la región, y empresas de distintos tamaños. Vamos a hacer también declaraciones en lo que son las empresas corporativas y lo que son las pymes. Empresas con más de 1.000 empleados se igualó un 30%, más de 500 empleados un 15%, y las pymes, como las conocemos nosotros, de 1 a 500 empleados en aproximadamente el 50%. Si podemos ver en el gráfico, son incidentes de seguridad que sufrieron los países, y de acuerdo a la categoría que tenemos en la empresa. Por ejemplo, el más perjudicado fue México, con un 73%, estamos con Guatemala, 63%, Ecuador, 65%, Perú, el 71%, y Argentina está con el 60%. Estos son casos reportados. Muchas veces las empresas no reportan los casos de incidentes de seguridad, más que nada por prestigio. Imagínense ustedes un banco reportando que tuvo incidentes de seguridad o parada de información de los clientes. Seguramente no confiaríamos en ese banco. Pasa exactamente lo mismo con las empresas. Entonces todos los incidentes de seguridad son voluntarios y son propios. Entonces uno reporta lo que es conveniente para la empresa. No siempre se reporta el 100% de los casos. Creo que muchos escuchamos hablar en el último tiempo de los famosos ransomware. Ransomware básicamente es un malware que lo que hace es encriptar la información de una empresa y pedir un rescate por ella. Como los virus, el ransomware, estamos hablando de los virus de pandemia, por ejemplo, el ransomware también muta. Y acá podemos ver en una pequeña gráfica las mutaciones que tuvieron en 2016, 2017 y 2018. Y a cuánto afectaron cada mutación. Pues el mismo tipo de ransomware, con alguna variación. ¿Por qué son las variaciones? Porque tratan de eludir, por ejemplo, los antivirus, tratan de eludir la forma de ingresar a la empresa. Otros casos de daños que se hacen en la empresa, aparte de los ransomware, son los phishings. Los phishings están muy de moda actualmente y son la principal fuente de infección en alguna empresa. Te llega un mail con una determinada característica que uno cree que puede ser o de una empresa, o puede ser parte de la misma organización. O, por ejemplo, llega un mail de la gerencia diciendo chicos, necesitamos urgente que vean este PDF y lo firma el gerente de la organización. Y nos damos cuentas que la dirección de correo no es propiamente el gerente, pero tiene el mismo formato que manda el gerente, el mismo logo de la empresa y un montón de cosas. Generalmente la gente hace click donde no debería ser click. Todo esto se trata de enseñar o se trata de mostrar en las empresas que necesitamos con Javier para que el usuario esté capacitado. La principal medida contra cualquier tipo de ataque de seguridad es capacitar al usuario. No van a existir ni antivirus ni inversiones monstruosas para comprar equipos si no capacitamos a los usuarios. Acá tenemos una muestra, por ejemplo, de suplantación de Apple. Un mail que llegó pidiendo que le hice en sesión y le da un tipo de caso, una cuenta sustituta de Netflix. Otra cosa que estábamos viendo mucho y muy seguido ya en las empresas es el tema de ingeniería social. Al principio era sacar solamente información relevante de la empresa, decirle que no se puede logrear a un servidor, que estamos tratando de restaurar la información, que traten de logrearse. Y hoy en día estamos viendo muchos casos de extorsión a través del correo electrónico. Engaños basados básicamente en ingeniería social y que han empezado a devolucionar a lo largo de los años y volviéndose cada vez más efectivos. Muchas veces una de las cosas que estamos viendo últimamente son mail de la gerencia suplantando una identidad de un gerente y pidiendo algunas cosas. Se utilizan las famosas fake news, las noticias falsas. Como vimos hace poco también en redes sociales, en los noticieros, cómo podíamos ver videos falsos de un gerente o, por ejemplo, el presidente, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dando una charla o diciendo algo que era falso y que estaba generado con inteligencia artificial. Entonces, ese tipo de cosas se está haciendo mucho. El tema de mandar videos de una determinada persona diciendo que hagan determinadas cosas dentro de la organización y no es tan cierto. Está suplantando una identidad o está usando una noticia falsa para esparcirla dentro de la organización. Acá vemos los tres tipos de cómo vulneramos la seguridad en una organización. Siempre estamos hablando de seguridad informática. Tenemos un atacante externo, tenemos atacantes internos y tenemos el famoso empleado descuidado. El atacante externo, tanto como el atacante interno, puede hacer ingeniería social, explotación de vulnerabilidades en los sistemas. ¿Qué significa explotación de vulnerabilidades? Es básicamente encontrar un hueco en los sistemas que los tenemos expuestos a internet y tratar de buscar una puerta trasera para ingresarlo a los sistemas. Podemos tener ataques directos y ataques físicos. Generalmente, los ataques físicos son que un empleado descontento de la organización ingresa un virus o se conecta a través de un dispositivo no seguro dentro de la empresa o conecta, por ejemplo, un pendrive en un servidor. ¿Cuáles son las cosas que se atacan? Bueno, los servicios web, los escritorios remotos, y esto es lo que nos lleva al webinar de hoy, el tema del trabajo remoto, a las cuentas corporativas de la empresa, ya sean mails, usuarios de los dominios de la empresa. También atacan la información pública e información privada, y vemos las configuraciones inseguras que tienen a veces los servidores dentro de una organización que hacen que podamos atacar de distintas formas. ¿Y cómo suplantamos esto? ¿Cómo solucionamos esto? Dirán, tenemos que gastar mucha plata haciendo todo esto. Generalmente, con Javier, cuando damos algún reporte ejecutivo, tratamos de mostrarle a la gerencia la cantidad de dinero que podría llegar a perder si no hace determinadas acciones. Es la única forma que gerencia o la parte fundamental de las empresas, lo que es la toma de decisiones, tomen conciencia de los riesgos que toman con el tema de la seguridad. Cuando hablamos que están por perder dinero, que están por perder plata, por perder información, que les puede resultar útil, por ejemplo, a la competencia. siempre es recomendable como le decíamos la educación. Acá tenemos un pequeño pantallazo de incidentes de actividad cuando se dio educación dentro de la empresa, cuando se lo capacitó a los usuarios. Empresas que tienen constantemente actividades de educación en forma periódica y empresas que directamente no llevan adelante ninguna capacitación a sus empleados. Incidente de ingeniería social, una empresa que estaba capacitada tiene un 18%, una empresa que no estaba capacitada tiene un 40% de riesgo. Incidente de códigos maliciosos, ransomware, malware o otro tipo de infecciones, un 20% una empresa que está capacitada y un 45% una empresa que no está capacitada. Los accesos indebidos a la información sensible de la organización, un 20% a empresas que están capacitadas y un 38% a empresas que no están capacitadas. Como verán, los números siguen siendo altos. Nosotros capacitamos al personal y seguimos teniendo incidentes y volvemos a la primera placa que le pusimos. Ningún sistema es 100% seguro y siempre la vulnerabilidad está en el lado más débil que en este caso es el usuario. José, quería agregar algo para que se tengan en cuenta que un incidente de seguridad informática hasta el más pequeño incluso podría llegar a hacer parar una empresa. O sea, se quede sin sistema al punto de no poder operar. Un incidente de ransomware, por ejemplo, que cifra todos los datos, te cifra una base de datos importante y te va a dejar sin operar. Incluso vas a estar sin operar el tiempo que vas a demorar en restaurar los datos. Si tenés un backup, si tenés alguna manera de volver atrás el daño, vas a estar un tiempo sin funcionar. y eso ya es considerado grave. Lo ideal es, como dice José, capacitar y entender que estas cosas se pueden evitar. Normalmente a nosotros nos están llamando cuando ya ocurrió el incidente y eso ya es considerado algo grave. Sí, así como decía Javier, tuvimos un par de años y el último año creo que tuvimos dos o tres llamados, pero generalmente llaman ya cuando ya las papas quemaron, cuando ya está todo incendiado y hay que salir a buscar un matafuego para tratar de apagar el incendio. Básicamente es así la situación. Muchas empresas no toman conciencia de la pérdida económica hasta que no le sucede algo del incidente de seguridad. Tenemos ahí con Javier nos pasó un incidente que había más de 400 personas sin poder trabajar por un ransom que afectó a la base de datos y la base de datos era el núcleo o el motor de toda la organización y estuvieron casi 24, 48 horas sin poder trabajar. Imagínense ustedes una empresa de un tamaño importante, 400 personas sin poder trabajar porque no tuvieron los recaudos necesarios para un ataque de un ransomware no tuvieron los backups como correspondía. La persona que infectó tenía acceso a todas las carpetas de la organización porque era un alto cargo de la gerencia que quería saber de absolutamente todo y se le dio permiso para que tenga acceso a todo. Entonces, a través de un phishing ingresó un ransomware que le decía con las mismas características de un proveedor con un link que le decía importante abrir punto pdf y a la par había un punto excel. Cuando la persona hizo varios clics disemino todo el ransomware en la base de datos de la empresa quedaron todos los archivos cifrados. Después se tuvo que hacer un trabajo bastante interesante tratando de descifrar los archivos y tratando de restaurar copias de versiones anteriores al backup ya que el backup se lo hacía dentro de la misma organización y también se había descifrado. Así que son cosas que tenemos que tener. Incluso me acuerdo que ese backup habíamos preguntado incluso que como a dónde almacenaban el backup y el backup lo almacenaban en un disco externo que estaba conectado al servidor en el momento del incidente. No lo desconectaban nunca. Así que bueno esas son algunas de las cosas que vemos donde podemos contar detalles que se ven cuando se hace en la auditoría el tema por ejemplo de los passwords pegados en los teclados de altos mandos o clave de los usuarios pero bueno sigamos un poquito me pareció interesante poner esta diapositiva me la pasaron en algunos grupos de gente conocida la famosa premonición de Bill Gates diciendo que la próxima epidemia no estamos listos del TED 2015 después se la quieren buscar googleen directamente TED 2015 Bill Gates y le aparece son ocho minutos que es una charla TED y Bill Gates nos anticipa que no estamos preparados ante una pandemia básicamente y eso nos da pie al webinar de hoy hoy en día no vamos a hacer hincapié mucho en las precauciones que teníamos que tener antes estamos ya en un momento crítico donde el trabajo remoto no fue planificado y hay que hacerlo lo ideal sería que haya sido planificado que haya sido consensuado con los con los empleados que hayan tenido políticas de prueba y hoy en día digamos estamos con el trabajo remoto ya como un tipo de obligación en nuestras empresas hacemos la aclaración del trabajo remoto para las partes de la empresa o de las organizaciones que se puede hacer trabajo remoto muchas veces tuvimos un par de consultas hace poco decimos y a gente que no puede hacer trabajo remoto y bueno hay que tomar las medidas necesarias sobre todo del cuidado de las manos lo que se dice en todos los medios lavar las manos tener las distancias correspondientes pero todo eso también lo tiene que dictar la empresa los problemas conocidos cuando trabajamos en días de cuarentena qué es lo que pasa en estos momentos en Tucumán en la Argentina o en el mundo nos agarra estrés nos agarra miedo nos agarra pánico la peor forma de tomar una decisión dentro de una organización es tener estrés y pánico sobre todo miedo a veces ayuda un poco pero cuando estamos en pánico no es bueno tomar decisiones apresuradas qué pasa en estos días de cuarentena bueno tenemos un sentimiento masivo ¿por qué? porque no se le avisó a algún operador o algún trabajador de nuestra empresa o de la organización dice no yo no me voy a arriesgar a ir a trabajar porque soy propenso a contraer la enfermedad tengo un sentimiento masivo tengo personal jerárquico clave de la empresa que no puede estar dentro de la organización necesita tomar decisiones necesita seguir trabajando necesitamos lo que se llama continuidad del negocio y no lo estamos no lo estamos viendo necesita trabajar remoto básicamente nuestros socios comerciales también están afectados por el tema de la pandemia en los tiempos de cuarentena los proveedores básicamente por ejemplo que también tienen que tener trabajo remoto la paralización de mercado lo que se está viendo hoy en día información errónea información errónea que circula a través de redes sociales de mails por ejemplo vamos a hacer hincapié en un boletín oficial del coronavirus que salió la semana pasada que tenía el formato de un mail de un boletín oficial que decía que básicamente las escuelas ni no me acuerdo si eran los bancos iban a atender hace dos semanas la semana pasada sí la semana pasada que no iban a atender y bueno y salió en los diarios que fue una falsa alarma pero mientras eso generó pánico y generó miedo muchas decisiones que tomamos la empresa decían bueno pero si la escuela no van a no van a trabajar ¿cómo hacemos? y salieron todo un grupo de docentes de maestros de empezar a dar clases virtuales imagínense ustedes hace dos semanas atrás muchos docentes no tenían ni idea de lo que era una clase virtual y tenían que empezar a aprender nos pasa lo mismo en los trabajos y en las organizaciones nosotros no estamos capacitados no somos una multinacional como Google Amazon nuestro core de negocio está en la nube que tenemos el acceso a trabajo remoto y distintas formas de trabajo remoto una persona que daba clases hace dos semanas de forma tradicional con pizarrones todavía con tiza que tenía su máquina su netbook pero todavía no daba una clase virtual desde la casa a empezar a aprender muchas cosas imagínense una empresa o una organización con personas grandes que estaban acostumbrados a un trabajo administrativo sentados en su computadora y de un día para el otro le dicen bueno tenés que trabajar remoto conectarte a través de una VPN y la persona nunca en su vida escuchó la palabra VPN nunca en su vida escuchó la palabra trabajo remoto entonces es una nueva cultura de trabajo que tenemos que empezar a implementar también y bueno obviamente el principal problema que tenemos son las organizaciones carentes de recursos o procesos críticos el famoso DSP la continuidad del negocio el análisis de impacto en el negocio el día o el ría que es el análisis de riesgo hay empresas que ni siquiera conocen la sigla de esta que estoy nombrando entonces menos que menos es decir tienen que trabajar remotamente y a esto que venimos bueno acá hacemos hincapié básicamente en teletrabajo respuesta de grandes organizaciones o de empresas por ejemplo Google consultó a los empleados sobre las preferencias de trabajo remoto Google ya tiene una política de trabajo remoto ya tiene una política de trabajar de working from home muchas veces y tiene la capacidad de decirle a trabajo a ver te doy opciones y vos elegís la opción del trabajo remoto que más te convenga vos en estos momentos Microsoft hace exactamente lo mismo con Alberto tuvimos la oportunidad de estar en LinkedIn o LinkedIn como decimos acá en Argentina y veíamos las políticas de capacitación que tiene y la capacitación no es presencial es la que tienen ellos hace muchísimo tiempo la capacitación es 100% online y bueno y hoy en día están habilitadas las mismas capacitaciones para sus trabajos y están capacitadas para trabajos remotos Amazon pasó exactamente lo mismo que habilita el teletrabajo para todos sus empleados y bueno y acá viene la pregunta fundamental ¿y nuestra organización? ¿estamos capacitados realmente para hacer un trabajo remoto? ¿qué beneficios tenemos para una organización o una empresa el trabajo remoto? básicamente lo más obvio es que hay y el tema hoy en día con el tema de la cuarentena la seguridad sanitaria de los trabajadores no los exponemos a que estén en contacto con otras personas que pueden estar con síntomas del virus no los exponemos a que tengan que salir de la casa a exponerse tenemos un ahorro de dinero aunque no crean es un ahorro de dinero importante en el tema de traslado sobre todo en el tema de los tiempos de salir a la casa llegar a la oficina trabajar y volver se considera un buen beneficio el tema del ahorro de dinero tanto para la empresa como para los servicios públicos es un beneficio poder trabajar y educarse en forma virtual acuérdense que hace dos semanas atrás los gobiernos no tenían trabajo remoto los maestros no tenían trabajo remoto las pymes no tenían trabajo remoto eran muy excepcionales lo que se podía hacer trabajo remoto y hoy en día tanto gobiernos como docentes como pymes todos están trabajando de forma remota en la medida de lo posible acá una aclaración dice disminuye los niveles de estrés y los temores razonables con la situación de crisis si para el trabajador para las personas de IT como nosotros o una parte de sistemas es una época de mucha crisis y mucho estrés porque tenemos que salir a hacer cosas que no fueron pensadas con tiempo y sacar a salir a pagar incendios básicamente y el principal beneficio que tiene el trabajo remoto es la facilidad y la continuidad laboral y ayuda obviamente a la economía de nuestra provincia y de nuestro país ¿cómo optuamos nosotros ante una crisis? generalmente improvisamos es una pregunta que las dejo picando para todos qué les pasó en sus empresas qué les pasó en sus organizaciones cuando se enteraron que la cuarentena era obligatoria que solamente personal esencial debería estar físicamente sino personal no esencial puede hacer trabajos remotos desde la casa ¿cómo actuamos? como vemos acá el famoso dicho argentino lo atamos con alambre y muchas veces es real es real lo que se hace pero no es lo conveniente no es lo conveniente ¿por qué? porque necesitamos planificar y armar bases sólidas y no dejarnos llevar por la crisis ¿a qué nos referimos con planificar y armar bases sólidas? no tomar decisiones ante una circunstancia de pánico ¿por qué? tenemos que pensarlo a largo plazo y de manera sostenida no es que apagamos el incendio para que con un matafuego para que la semana que viene volvamos todos de nuevo y sigamos trabajando el tema de una crisis como la que estamos viviendo se vivió hace no tiene no tiene recuerdo por lo menos esta parte del hemisferio de corta data el tema de una cuarentena general para la población no se vivió hace muchísimo tiempo entonces y no sabemos cuánto va a durar eso es la principal pregunta que tenemos no sabemos cuánto va a llegar a durar entonces lo que tenemos que hacer es tomar no le digo que se tome seis meses ni un año pero sigue un par de días para planificar armar crear un equipo de trabajo y buscar las soluciones más indicadas para esa organización o esa empresa por el tema del trabajo remoto no todas las soluciones son exactamente igual para cada empresa y para cada contexto económico no es lo mismo un organismo público que una empresa privada que por ejemplo trabaja con software o no es lo mismo un organismo público con una empresa que vende productos sobre mostrador tenemos que buscarle las variantes y reinventarnos básicamente la palabra hoy en día es reinventarnos como empresa o como organización y para afrontar una nueva cultura de trabajo porque tenemos que enseñarle también a las personas de nuestra organización cómo van a trabajar con nuevas herramientas que no estaban acostumbrados cómo van a desempeñarse en una organización que no estaban acostumbrados a trabajar ¿qué debemos hacer entonces? básicamente evaluar capacidades dentro de la organización o de la empresa buscar la continuidad y la productividad necesitamos pensar pensar cómo lo vamos a hacer qué herramientas vamos a usar qué recursos vamos a tener pensar una política corporativa una política corporativa es fundamental que la tengamos pensada no la pensamos antes bueno tratemos de pensarla ahora a ver qué hacemos en esta época de crisis cómo trabajará la corporación cuáles serán las nuevas metas la comunicación y toma de conciencia la comunicación y toma de conciencia lo pongo de la siguiente forma la comunicación dentro de una organización debe ser clara estamos un poquito más adelante el tema de la claridad de la comunicación pero si o si tiene que ser una toma de decisión y una comunicación a toda la organización de una forma clara no puede haber ambigüedades toda la organización tiene que estar aunada a darle una solución a este momento de crisis obviamente tenemos también el perfil del riesgo de la organización el trabajo para algunas organizaciones corporaciones se pueden hacer para otras no por ejemplo hay una parte de una planta industrial que si se puede hacer remotamente y hay trabajos particulares que no se pueden hacer hay que tomar las medidas necesarias para que la persona esté con los cuidados necesarios dentro de la organización y pueda trabajar presencialmente también tenemos que analizar los aspectos financieros de la organización si estamos capacitados para implementar determinado tipo de solución si una VPN si contratamos un tercero si compramos equipo si hacemos tal cosa y nos tenemos que reinventar culturalmente dentro de la organización con el tema de la legislación y las regulaciones aplicables ¿a qué me refiero con esto? no es lo mismo trabajar en una oficina dentro de la organización que yo tengo que marcar el presentismo a través de un lector de huellas firmar una planilla que marcar un presentismo con un teletrabajo son distintas formas de trabajar son distintas culturas de trabajo ya no puedo trabajar por tiempo básicamente si puedo controlar el tiempo que estén conectados o que esté disponible para la empresa pero debo modificar también mi cultura de trabajo tratar de pensar más en trabajar por objetivos porque yo dentro de la empresa dentro de la organización yo puedo ver la persona si está trabajando si está sentada en su escritorio si está haciendo algo en la casa no lo puedo hacer tengo herramientas para controlar el trabajo remoto sí pero es más difícil necesitamos un cambio cultural también dentro de la organización y eso lleva un tiempo y necesitamos pensarlo desde ahora para más adelante con la capacidad de la organización no es lo mismo como les decía hace rato el tema de una pyme que una corporación no es lo mismo una pyme que tiene 10 empleados que una corporación que puede tener mil, mil, quinientos empleados la estructura de trabajo remoto cómo va a ser tenemos que pensarla la capacidad que tenemos si va a ser cloud si va a ser en la nube si va a ser on-premise que es que la organización le va a brindar los dispositivos a los empleados para que trabajen remoto desde su casa si va a ser BOD que es decir que la persona el usuario el trabajador va a poner equipos propios desde su casa desde una computadora de escritorio o una computadora personal para conectarse a la empresa o puede ser una estructura mixta todos esos análisis debemos hacerlo antes de tomar una decisión del trabajo remoto obviamente los componentes que vamos a incluir en las conexiones y obviamente la capacidad de implementación aquí me refiero con capacidad de implementación yo le tengo que dar una estructura a mi organización para poder dar respuesta a las necesidades volvemos a si es una pyme o si es una corporación si yo en mi empresa somos 100 empleados pero del departamento IT de tecnología solamente tengo 3 empleados ¿cómo puedo cómo es mi capacidad de implementación para hacer un trabajo remoto para las 100 personas que tengo dentro de la organización? o si tengo mil personas si tengo un equipo de TI demasiado chico a veces los equipos de TI son más grandes pero carecemos muchas veces de recursos es decir no tenemos licencia de algunos productos no tenemos por ejemplo internet de buena ancha de banda en la organización porque nunca nos fue necesario trabajar remotamente hay cosas que sobre las evaluaciones tenemos que ver qué decisiones tomamos y evaluar esas capacidades vamos al ejemplito este mensajes claros ¿qué es mensaje claro? como decíamos hace rato tenemos que ser conscientes de la información que la empresa le va a bajar a los empleados cómo van a trabajar qué es lo que deben hacer qué es lo que no deben hacer la forma de controlarlos todo tiene que ser una bajada de línea bastante bastante concisa y clara y acá hablamos ahora de cómo conformamos ese equipo de trabajo dentro de la organización que es algo que muchos se van a preguntar y bueno necesitamos hacer trabajo remoto pero ¿cómo lo hacemos? le decimos chicos cremen VPN cremen máquinas virtuales y tenemos acceso a los usuarios para que trabajen desde su casa y es un poco más complejo que eso por eso tenemos que tener un equipo de trabajo elegir un equipo para la crisis identificar un liderazgo un plan de respuesta ante la crisis incluimos dentro de este equipo suplentes a mi personal original si yo tengo un equipo de 10 personas que van a trabajar la parte de legales la parte de recursos humanos de la parte de TI si alguno de estos por cualquier causa no puede trabajar no puede hacerse cargo tenemos que tener suplentes también capacitados para que tomen este tipo de liderazgo y ante un plan de respuesta de una crisis creamos un plan de comunicaciones vamos a ver en todas las transparencias la comunicación es lo más necesario dentro de una organización imagínense una persona que no estuvo trabajando o no sabe lo que es una VPN y una comunicación desde la gerencia que le dicen chicos van a tener que trabajar a partir de mañana de su casa a través de una VPN el tipo se siente como que le están hablando de la NASA diciendo pará ¿qué es una VPN? empecemos por ahí ¿qué es el trabajo remoto? voy a sentar en mi casa voy a estar con la calculadora un papel te voy a llamar por teléfono si necesito algo las comunicaciones tienen que ser claras obviamente las fuentes debemos conocer las fuentes oficiales y la procedencia debemos ser muy cautos cuando nos llega una información esto es para tomar decisiones es decir si el presidente de la nación salga un comunicado que dice que la cuarentena se va a extender cinco días más tengo que fijarme si el dato es confiable si tiene una fuente fidedigna para poder tomar una decisión sobre eso y no basarnos con mensajes whatsapp un falso boletín que se viralizó por las redes o cosas así necesitamos datos confirmados para tomar una decisión sobre todo en la alta gerencia pensar y crear políticas de emergencia que se adelanten las políticas normales y decían bueno José ¿cómo hacemos con esto? ya estamos con el diario de lunes básicamente estamos con la soga en el cuello no hice prevención de esto bueno lo tenemos que pensar lo tenemos que pensar lo ideal sería que hubiéramos tenido un plan de contingencia para el pago de proveedores para el pago de personal si los bancos no van a estar trabajando como y yo no tengo una por ejemplo mi personal no cobra por cajero ¿cómo van a ser para recibir el pago? los cobros de los servicios que brinda mi empresa o de las ventas que yo hago ¿cómo van a ser? si los recursos ¿cómo se van a trabajar? si yo voy a tener ese trabajo remoto y no tengo equipo para darle a cada uno de mis empleados para que los lleve a su casa ¿a quién puedo suspender en un tema de una pandemia como el caso este? ¿a quién no? ¿quién son los personales clave? ¿a quién puedo licenciar? ¿a quién no? son cosas que deberíamos aunar criterios y pensarlos pensarlos seriamente porque ya no es una política normal no es una política normal de trabajo es una política de trabajo ante una crisis y sobre todo no tenemos que asustarnos tenemos que pensarlos y crear políticas ante una emergencia después también el nivel gradual de respuestas relacionadas con las alertas es decir si nos dicen mañana que la pandemia está en su punto máximo que vamos a tener un mes de cuarentena por ejemplo tenemos que ver cómo la organización va a afrontar esa situación consideraciones por ejemplo de viajes suministros el cuidado de los hogares donde se trabajará cómo tiene que trabajar la persona de su casa y sobre todo esto se tiene que hacer no con el diario de lunes que decimos ya estamos en cuarentena ya tenemos que trabajar no nos queda otra pero siempre una buena política es simulaciones como hacen los bomberos con los simulacros de incendio dentro de una organización fijar un día X tres meses en seis meses es decir bueno a ver el día de mañana hacemos un simulacro como que todos nos tenemos que dar en casa cómo se mueve la organización eso se llama continuidad del negocio tenemos que ser conscientes que el negocio debería continuar nuestra organización debería continuar trabajando ante una crisis un poco disminuida pero continuar con el con el tema de la crisis bueno y el tema del acuerdo del trabajo remoto como les decía es un cambio cultural lo que tenemos no tan solo el equipo de IT tiene que trabajar sino también la gente de recursos humanos la gente legales se tiene que ser presente en estas situaciones porque no es lo mismo trabajar marcando una asistencia en una oficina que trabajar remoto los empleados tienen que van a trabajar de forma remota debemos explicarles si va a ser de forma temporal o permanente si van a tener un acuerdo previo excepciones ante por ejemplo lo que tenemos ahora una crisis sanitaria un contrato que describe claramente las responsabilidades de los empleados que trabajan de forma remota es decir las implicancias si vamos a trabajar por objetivo si tienen que estar disponibles en su horario de trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde si van a tener cortes si se los pueden molestar por teléfono todas esas cosas tienen que estar acordadas y antemano con la persona para el trabajo remoto debe haber una aceptación fehaciente entre el trabajador y la organización y como les decía y les vuelvo a repetir el equipo de TI debe acordar y aunar criterios con la parte de recursos humanos y con la parte de legales porque es un cambio cultural lo que estamos haciendo no es tan solo un trabajo remoto por un par de días esperemos que sea así que sea por un par de días pero en el caso contrario debemos estar preparados para una continuidad de este informe de trabajo entonces que hacemos o que empezamos a hacer lo que tenemos que hacer como ven el gráficito el gerente caminado por una cornisa con la notebook empezamos a administrar las crisis la palabra es administrar el riesgo administrar la crisis que vamos a tener como la vamos a manejar dentro de la organización y para ello tenemos el tipo de acceso remoto que podemos tener tenemos tres tipos tenemos una pirámide es una matriz básicamente de riesgo y el acceso remoto que podemos llegar a tener por ejemplo un riesgo bajo para un acceso remoto es que cada usuario disponga de una VM una VM es una máquina virtual dentro de la organización y el usuario se conecta a través de un cliente ligero esto sería lo ideal pero implementar una política de la VM dentro de una organización debería haber estado haciendo de antemano debería estar la organización preparada para haberlo hecho antes y estar trabajando de esa forma para que sea fácil por ejemplo Google por ejemplo Amazon por ejemplo empresas grandes tienen máquinas virtuales entonces sus sus trabajadores pueden trabajar remotamente desde cualquier lugar no hace falta que sea de la casa de cualquier edad entonces en el caso de una cuarentena lo pueden hacer tranquilamente pero necesitamos una implementación de una VM de una máquina virtual y de una conexión ligera por parte del cliente de su hogar es algo que lleva tiempo no es fácil de hacerlo necesitamos también que el trabajador aprenda a usar ese tipo de herramientas un riesgo medio que es lo que estamos tratando de hacer la mayoría de las empresas hoy en día están usando el riesgo medio ante no poder hacer algo 100% virtual un riesgo medio de tener acceso a los escritorios remotos de la organización a través del VPN y a los equipos de los usuarios que es lo que se está usando siempre es conveniente que la organización provea de los equipos de los usuarios ¿por qué esto? ¿por qué? porque la organización imagínense ustedes estamos dando acceso a una persona que tiene internet a mi organización básicamente a la red de mi organización si yo hago una VPN y no le pongo privilegio no le pongo ninguna restricción la persona que yo creo que está desde su casa puede acceder a toda mi red de la organización entonces yo tengo que ser cuidadoso con ese tipo de cosas y un riesgo alto para el teletrabajo es a través de los propios equipos de usuarios ¿por qué? si yo tengo un usuario que tengo en su casa una máquina una notebook con Windows 7 que está desactualizada que no tiene antivirus y se conecta remotamente a través de una VPN y accede a la red de mi empresa puede ser fácilmente atacable por un ransomware fácilmente atacable por un phishing y puede dejar mi organización en un riesgo de mucho peligro acá tenemos un ejemplo claro a mayor riesgo mayor usabilidad es decir cuando el cliente o el trabajador pide acceso a muchas cosas tengo mayor riesgo para eso implementamos políticas de teletrabajo las políticas de teletrabajo son por ejemplo los escritores virtuales las máquinas virtuales que es la parte que menos riesgo tenemos dentro de una organización para este tipo de cosas para este tipo de teletrabajo es desplegar soluciones con acceso remoto a las redes de la organización desde afuera utilizamos no vamos a dar marca pero bueno son las más conocidas InWare Citrix Terminal Service etcétera a los espacios virtuales se pueden acceder a múltiples aplicaciones bajo demanda y soluciones de acceso seguro eso tenemos que tener bien claro MFA que son factores de autenticación múltiples ya no tenemos doble autenticación ya tenemos que pensar un poco más allá tenemos que hacer la trazabilidad de las conexiones saber quién se conecta a qué hora por qué se conecta a dónde se está conectando y qué es lo que se está conectando recordemos que se transmiten los sistemas corporativos a cualquier equipo remoto y se aísla a la plataforma del acceso a la red corporativa de los equipos de clientes esto lo hacemos a través de un escritor virtual que es la forma más segura de trabajar hoy en día se puede trabajar también una forma de riesgo medio puede ser una VPN una RDP trabajar por HTTPS SSH vamos a mostrar con Javier enseguida una implementación que hicimos que mostramos una forma de teletrabajo que es bastante segura requiere obviamente su implementación pero es bastante segura y se utiliza con muchas herramientas que son ¿cómo se llama? libres no tenemos que gastar mucha cantidad de plata para ese tipo de cosas por ejemplo cuando trabajamos con VPN tenemos que extendemos el perímetro de la organización acordémonos como la pantalla anterior decía mayor conectividad menor seguridad mayor usabilidad es una palabra que vamos a escuchar cuando mayor usabilidad le damos al cliente o mayor permiso le damos al cliente tenemos mayor política de riesgo dentro de la organización bueno los equipos del cliente se configuran para utilizar internet por medio del acceso a los entornos corporativos eso a través de una VPN necesitamos instalar un certificado digital a la máquina que puede usar el cliente tenemos que tener una política de seguridad para poder monitorear eso también podemos hacer el acceso remoto a través de clientes específicos que son empresas de terceros por ejemplo OpenVPN Cisco o app de terceros aplicaciones de terceros por ejemplo LogMain TeamViver bueno acá una aclaración muchas empresas preguntan me preguntaron también tengo muchas consultas si es bueno usar TeamViver si es bueno usar LogMain a ver depende de la capacidad de la empresa depende de el análisis que hagamos de la situación todas son herramientas válidas yo particularmente para casos muy puntuales te puedo decir si usen TeamViver pero casos muy pero muy puntuales ¿por qué? porque si mi organización tiene solamente un caño de salida es decir una conexión a internet TeamViver con muchos recursos mucho ancho de banda dentro de la organización si tengo muchas máquinas conectadas puede llegar a ser un caos el tema de la conectividad dentro de la organización entonces siempre tenemos que analizar el contexto general de acuerdo a lo que queremos usar por qué lo vamos a usar y las capacidades técnicas que tenemos dentro de la organización claro en el caso de TeamViver por ejemplo se aplica mucho a soporte técnico más que otra cosa algo muy puntual estoy en mi casa necesito bajar sacar un archivo de mi computadora de escritorio de la oficina coloco la idea y la clave y listo para hacer algo rápido y muy puntual bueno y vemos acá que siempre es necesario validar la identidad del cliente los requisitos de la conexión y la seguridad del cliente a través de este tipo de conectividad cualquiera con conexión a internet puede conectarse y esto representa siempre un riesgo y otro tipo que es de lo más arriesgado que tenemos son los mails o mensajería instantánea y los correos corporativos mal configurados nosotros tenemos correos corporativos y si no tenemos una política de seguridad colocada en los correos corporativos nos podemos enfrentar con correo no deseado con spam con malware con cosas que no sabemos de dónde vienen como dice acá aumentamos considerablemente el riesgo de ataque de ingeniería social de phishing y lo que es ransomware aumentamos el riesgo de escape de información sensible dentro de la organización pasa muchas veces cuando alguien en el TI uno empleado que está trabajando le dice por favor pasame la clave por whatsapp entonces le estoy dando la clave de su mail de su de su correo particular o de alguna aplicación a través del whatsapp y siempre se recomienda tener un cifrado en el transporte en el almacenamiento de la información es un escenario más simple más fácil de implementar pero obviamente con mayor riesgo acá habla un poquito del factor de autenticación múltiple el famoso MFA son mecanismos de protección contra ataques de fuerza bruta de ingeniería social así para el que no tenga conocimiento de esto es por ejemplo si yo tengo facebook y quiero abrir una cuenta de facebook en mi teléfono facebook tienen la opción de doble factor de autenticación y cuando yo quiero abrir una nueva conexión en alguna máquina me dice me llega un mail me llega un mensaje de texto o me llega un acceso biométrico para que yo le dé la autorización para que esa persona o yo me pueda conectar en otro equipo esto si existe este mecanismo evita muchas veces el ataque de fuerza bruta no tengo que cargar solamente usuario y una contraseña que generalmente tenemos dramas en las empresas que visitamos a veces con Javier de contraseñas inseguras entonces tenemos el famoso 1, 2, 3, 4 ¿por qué? porque la gente no se acuerda a la otra le ponen el número de documento le ponen admin, admin a muchas cosas y eso también constituye un riesgo con el múltiples factores de autenticación se agrega otro factor que el usuario debe confirmar ya sea por hardware o por software y una medida adicional que nos ayuda a fortalecer el proceso de autenticación y autorización para trabajar desde el usuario por ejemplo los tokens si llega un sms que nos llega si nos llega un mail que es por biometría etc el doble factor de autenticación ya debe ser obligatorio por lo menos entonces partamos de una base que si o si tenemos que tener un doble factor de autenticación y tratar de llegar a un múltiples factor de autenticación básicamente es validar la identidad de una persona dos veces la primera vez y luego de esa primera vez te pasa un segundo factor que puede ser un sms por ejemplo en mi caso yo para ingresar a mi correo electrónico de cualquier otro dispositivo que no sea mi notebook tengo que aceptar en el celular un mensaje de texto ese sería el doble factor de autenticación que tengo configurado y bueno y acá vamos a lo que a lo que nosotros propiamente la gente de seguridad y la que generalmente las empresas nos llaman nos dicen no tan solo para para darle consejos o tratar de darle una consultoría es la seguridad que nosotros siempre le brindamos o que le tratamos de inculcar a las organizaciones el tema es los backups tenemos que tener backups en la organización no podemos tener una organización si no tenemos los backups bien configurados con una política bien hecha y el resguardo no dentro de la organización siempre fuera de la organización por cualquier inconveniente imagínense como contaba Javier hace rato hicimos un relevamiento en una empresa si tenían un disco externo que sacaban información una vez por semana y yo bueno donde está conectado el disco externo entramos a la sala de servidor está conectado dentro del servidor cuando se infectó esa empresa con un ransomware obviamente todo el backup también entonces siempre las políticas de backups son fundamentales para una organización y para una continuidad del negocio y como decíamos hace rato ante una crisis ante una contingencia tener también una política de contingencia es decir lo que se llama rapid recovery si nos pasa algún determinado suceso afecta un ransomware a la organización y perdemos las bases de datos el rapid recovery es en la medida de lo posible restaurar toda la información y seguir la continuidad del negocio sin que afecte económicamente a la organización o afecte lo menos posible a la organización cifrar los datos almacenados en máquinas remotas eso es fundamental muchos lo hacen muchos no lo hacen depende de la seguridad que le queremos dar esto hay libros que hacen esto hay muchas mucha gente de TI que dice si yo puedo cifrar el dato pero si pierdo la máquina como hago para restaurar mis datos si estaban cifrados y bueno y el tema del borrado seguro que también es en este caso de trabajo remoto ¿qué pasa si yo le doy la computadora a mi empleado con políticas de seguridad muy bien escritas con una VPN bien configurada con un acceso remoto muy bien hecho con datos cifrados y la persona le roba la computadora entonces la persona que ingresó a la computadora puede tener el acceso a toda la información de mi empresa si no tengo la opción de denunciar ese robo a la gente de TI y hago un borrado seguro de mi computadora hago un borrado seguro de mi celular quito los permisos de esa persona para que no puedan acceder a la empresa como les digo antes de la crisis en la crisis y después de la crisis siempre tener estos consejos los backups el tema de los cifrados y el tema del borrado seguro acá hicimos un pequeño análisis más o menos les comento de que trabajan son los tipos de acceso esto varía de las empresas tomamos tres o cuatro casos nada más de un sector financiero de la organización de los datos personales dentro de una organización de los correos de los calendarios podemos hablar aparte de recursos humanos podemos hablar de sectores de producción y un montón de cosas más qué se podría hacer con teletrabajo y qué no se podría hacer con teletrabajo qué se podría hacer con máquinas desde el usuario provista por el usuario y no por la empresa con aplicaciones de terceros en el trabajo dentro de la oficina o con aplicaciones de terceros fuera de la oficina los datos personales en ningún tipo en ningún tipo debe estar comprometido el tema de hacer con teletrabajo ya sea con dentro de la organización los datos personales son la fuente de información propia de las personas no deberían estar comprometidas en ningún aspecto el tema de los sistemas financieros yo puedo acceder a mi sistema financiero la contadora de la empresa puede acceder al sistema financiero desde la oficina o desde un teletrabajo si es posible no sería conveniente hacerlo de una computadora personal si sería conveniente que la empresa le brindara un dispositivo con las conexiones suficientemente seguras para trabajar remotamente ¿por qué no aconsejamos aplicaciones de terceros? porque no sabemos qué hacen con la información no sabemos cómo es el tratamiento que le da la información de mi conexión entonces ante una posible pérdida de información no puedo culpar siempre preferentemente hacer cosas dentro de la organización el tema de los correos puedo acceder tranquilamente por trabajo remoto trabajo de la oficina con otras computadoras como decía Javier pongamos política de seguridad doble factor de autenticación si yo tengo que abrir en otro dispositivo que me llegue un mensajito a mi celular diciéndome que lo autorizo nada más y los calendarios no hay problema lo podemos compartir de cualquier lado con aplicaciones de terceros con aplicaciones en teletrabajo o con computadoras del usuario provisto por la empresa o del usuario propiamente hecho bueno acá sigue Javier un ratito y bueno después continúo yo cualquier duda vayan preguntando si tienen les pido que si tienen dudas de algunas cosas que vamos diciendo nos avisen nos avisen y vamos sacando dudas entre todos porque no todas las organizaciones son exactamente iguales no toda la organización tiene los recursos necesarios y no toda la organización va a afrontar al teletrabajo de la misma forma entonces siempre es bueno escuchar de alguna organización que cómo lo están implementando y vemos si la solución está dentro de los riesgos razonables que se puede tener así que bueno lo dejo con Javier un ratón bueno gracias José este bien básicamente como veníamos viendo el teletrabajo es que una persona no vaya a la oficina trabaje de su casa también es conocido como trabajo remoto este muchos a muchos administradores de servidores administradores de red nos dicen quiero trabajar en remoto básicamente significa que esta persona no va a estar en presencia no va a estar presente en la empresa en este momento por ejemplo este yo hago muchísimo trabajo remoto en las empresas cuando hay que instalar algo configurar algo hay que solucionar algún inconveniente dar algún permiso los administradores de red estamos acostumbrados ya a este esquema muchas veces nos dicen ustedes no aparecen nunca pero estamos remotamente estamos muchísimo tiempo este básicamente es estar en casa manteniendo una comunicación con la empresa sin tener que desplazarse a su puesto de trabajo José ya nos había comentado anteriormente cuáles eran los puntos fuertes de esto pasame la transparencia José ¿puedes? Sí, perfecto Gracias este ¿cuándo debe implementarse trabajo remoto? bien este como les decía el personal de sistemas cuando tiene que administrar la red a distancia o atender alguna urgencia que a veces incluso solucionar esa urgencia a veces este va a demorar me va a tomar más tiempo irme desde mi casa hasta la empresa entonces directamente prendo mi computadora me logueo a una VPN y me conecto es mucho más rápido este cuando hay una emergencia de público conocimiento como la pandemia que lamentablemente estamos viviendo ahora este la idea es seguir funcionando en estos tiempos de cuarentena seguir funcionando sin ningún problema muchas organizaciones siempre optan por minimizar todos los riesgos que hay con este virus que anda dando vuelta recurriendo al trabajo remoto el tema es que muchas organizaciones han recurrido al trabajo remoto en menos de una semana y eso eso puede llegar a sobrecargar incluso a una empresa donde tradicionalmente están acostumbrados todos a esos puestos de trabajo este van a tener este van a tener algún van a tener problemas en acostumbrarse a esta modalidad este bien ¿cuáles son las claves para un trabajo remoto seguro? bien garantizar prácticas seguras de conexión recordemos que le estamos dando acceso a una persona está bien es una persona que trabaja en la empresa a una red corporativa este primero tenemos que usar una VPN podemos usar una VPN siempre y cuando sea propia de la empresa no de un tercero a ver no por ejemplo no tratar de no usar LogMeIn por ejemplo ExpressVPN o algún servicio que haga un túnel VPN con algún proveedor tercerizado porque yo no sé qué trato le dan a mi tráfico si en el medio hay alguien analizando mi tráfico porque seguramente me van a instalar un certificado digital y yo no sé si con ese certificado digital están descifrando todo mi tráfico HTTPS o mi tráfico seguro y eso sería un problema muy grande porque estarían analizando todo el tráfico que yo tengo con internet siempre y cuando el servidor de VPN esté adentro de la organización eso sería muy bueno porque además nosotros obviamente administramos el tráfico administramos el servicio y le podemos dar características especiales que lo harían mucho más seguro y funcionaría de una mejor manera otra opción es perfecto no queremos usar VPN bueno usamos el navegador nos conectamos a través del protocolo HTTPS por una autenticación basada en certificados digitales como primera medida y segunda medida una autenticación con clave de usuario y luego además de eso la autenticación en los sistemas de la organización un esquema de BDI entras inicias sesión firmas digitalmente inicias sesión con usuario y clave y luego inicias sesión en tu estación de trabajo virtual desde el navegador de tu casa desde el navegador de tu PC perdón desde desde el navegador de tu celular desde una tablet desde cualquier dispositivo que cuente con un navegador que sea compatible con HTML5 una demo de esto vamos a ver al final este además tenemos que contar con filtros este donde haya controles de acceso controles de tráfico porque cada usuario remoto que se conecta solamente tiene que poder acceder a los recursos a los cuales le fue autorizado el acceso y no a la información crítica de la empresa un usuario podría tranquilamente copiar todos los datos críticos de la empresa este y sería y sería un problema también tenemos que ver limitarle el acceso al usuario para ver quién se conecta y a qué hora esto es si yo tengo tengo que poder conectarme remotamente solamente lo puedo hacer en mi horario de trabajo después no pueda no pueda tener esa posibilidad si yo me pueda conectar a las 2 o 3 de la mañana este que sea siempre con autorización porque si no yo estaría solo y tendría la posibilidad no estaría tan vigilado me sentiría no tan vigilado y podría llegar a copiar datos que no me corresponden o probar cosas que no corresponden todo el tráfico entre la estación remota de la red en el caso de que nosotros le autoricemos al usuario a usar su PC personal para conectarse a la red cosa que me parece algo inseguro en el caso de usar una VPN tiene que existir un filtrado de datos o sea si el usuario conecta su PC hogareña para poder trabajar yo no sé qué tiene el usuario instalado ahí adentro no sé si tiene herramientas para hacer hacking no sé si tiene por ejemplo infectado con algún malware por ejemplo si tiene un ransomware se va a conectar a los servidores de archivo va a tener acceso directo a la red y me va a cifrar todos los datos eso sería un problema por eso hay que evitar esto primero no permitiéndole al usuario que se conecte desde la PC propia de él sino la empresa proporcionándole una estación de trabajo configurada ya de manera segura y en el caso de que eso no sea posible y darle un acceso a VPN porque la VPN te conecta directamente a la PC del usuario la red es como un cable muy largo podemos verlo así pásalo José por favor bien otra opción es implementar bueno otra clave para trabajo con el punto seguro esquemas o soluciones de autenticación fuertes que aseguren que solamente los usuarios autorizados pueden acceder a la red corporativa la red corporativa está en internet alguien con internet puede tener acceso a estos datos tenemos que tener alguna forma de proteger de que nadie pueda conectarse y de que nadie intente conectarse por ejemplo una VPN con certificados digitales y además de eso una cuenta de usuario ahí ya tenemos doble factor de autenticación en la VPN la PC con esto evitamos que el usuario que tenga acceso a la VPN no pueda agarrar y copiar el acceso a la PC de su casa y conectarse porque nuestra PC tendría la PC preparada especialmente tendría unos certificados digitales que son intransferibles con clave además de eso tendría un nombre de usuario y una clave una cuenta de usuario y tenemos doble factor de autenticación en una VPN y bueno también en el caso de no usar VPN HTTPS con autenticación basado en certificados digitales eso también impide que el usuario use cualquier PC para conectarse y con esto podemos evitar que use la PC de la casa por ejemplo tiene que firmar digitalmente y nosotros en cualquier momento podemos darle de baja el certificado si no podemos administrar ese certificado Javi te interrumpo dos segunditos justo estaba viendo los chat y Sergio estaba preguntando una consulta así no avancemos porque creo que es fundamental contestar la hora te preguntaba si el trabajo remoto es importante enviar un reporte de las actividades que se realizaron para obtener la conformidad o solucionarlo es suficiente a ver enviar un reporte de las tareas que hicieron los usuarios por ejemplo en el caso del trabajo remoto a mi me tocó justamente trabajar remotamente en el gobierno y nosotros teníamos que mandar un reporte de las actividades que realizábamos sí yo creo que sí que es lo correcto por ejemplo cuando también cuando hay que atender alguna emergencia o algo normalmente se manda un pequeño informe de qué es lo que se realizó qué cambio se realizó primero para seguimiento y segundo para que vean el trabajo que uno está haciendo porque es como que uno es un poco invisible en ese caso digamos bueno los del sistema son casi invisibles se acuerdan de nosotros cuando no hay internet empiezan las llamadas y ya sos el querido del sistema pero sí es muy importante enviar reportes pasó esto se solucionó de tal manera para seguimiento y para control para conocimiento también de lo ocurrido sí muchas veces disculpame Javi muchas veces se hacen bitácoras sobre el tema de los incidentes o de las actividades más que nada también para prever futuras futuros problemas que puede llegar a tener si sabemos que determinado usuario a tal hora se tiene un corte constantemente hay que ver por qué tiene ese corte y si ya es seguido el tema ese hablarlo con el usuario pero creo que ahí contestó Javier tu pregunta Sergio claro además esos reportes por ejemplo como decís vos José te pueden llegar a servir por ejemplo en caso de cortes de internet por ejemplo me tocó un caso de que se cortaba constantemente internet el servicio era un desastre y cada vez que me avisaban yo chequeaba había dejado un script en el servidor que realizaba un control del ancho de banda en ese momento y pudimos juntar así estadísticas y poder enviarle al proveedor de internet para que nos solucionen el problema para poder hacer un reclamo mucho más fuerte por eso sirve igual aunque no te lo pidan al reporte siempre es recomendable hacerlo bien sigamos entonces este bien como decíamos promover una cultura cibersegura hay que capacitar esto siempre es muy importante como dijo José al principio hay que capacitar para reducir los riesgos el conocimiento de los riesgos a los que estamos expuestos va a hacer que lo evitemos este por ejemplo en este caso sería muy interesante a los usuarios de una organización enviarles un mail obviamente un phishing para ver si cae y más o menos este sacar una estadística mandarle un link haga clic acá los usuarios aunque ustedes no lo crean si hacen clic y más o menos tener una una estadística de la cantidad de usuarios que han hecho clic y según eso preparar una una capacitación digamos para poder hacer conocer a los usuarios que si hacen eso pueden tener algún inconveniente este otra cosa cuidado con lo que se expone a internet hay que tener en cuenta este esto lo vi muchas veces y cada vez que veo esto no dejo de sorprenderme no dejo de asustarme este escritorio remoto expuesto a internet por ejemplo escritorio remoto de windows rdp expuesto a internet incluso con el puerto cambiado trabajan en 3389 tcp a veces lo cambian y para que no sea muy reconocido pero este hay cierto malware que anda circulando por internet que detecta el tipo de dato el tipo de puerto el tipo de información que recibe o la respuesta que da y automáticamente este ejecuta un exploit y logra infectar un equipo con ransomware así que nada de escritorio remoto expuesto directamente a internet ni siquiera con clave ni siquiera con el puerto cambiado tampoco vnc nada de eso pasame la transparencia por favor José gracias este ¿cuáles son los riesgos? bien continuando con lo que había dicho José al principio este estamos dándole acceso a personas que están afuera de la empresa afuera físicamente de la organización estamos dando acceso a información que puede ser confidencial este muchas veces este esta información no está bien protegida no tiene tiene acceso permitido para todos servidores de archivos con acceso permitido a todos los usuarios en fin eso es una receta para el desastre porque si no nos ataca un ransomware nos copian los datos y si no nos hacen eso nos hacen eso nos pueden llegar incluso a borrar información como les decía ausencia de control de acceso ausencia de límites cualquier usuario cualquier usuario se puede conectar a cualquier hora usuarios utilizan PCs no autorizadas copian los datos de acceso y se conectan a las PCs de su casa un punto muy bueno para poder prevenir este tipo de cosas es autorizar una PC la PC que tiene tal tal información tal dato digamos por ejemplo el nombre de la PC o la dirección MAC o tal dirección IP por ejemplo tenga acceso también los phishing de correo electrónico vimos José mostró que era un phishing un correo falso que nos engaña y nos permite hacer click en algún lugar y pueden llegar a robarnos el nombre de usuario y la clave o incluso la tecnología de certificación digital para poder que otra persona se pueda conectar a nuestro escritorio remoto y tenga acceso remoto a la red y eso sería un problema y esto me parece muy interesante este punto información filtrada por mensajería instantánea te paso la clave por WhatsApp te paso te paso la configuración he visto una vez en un WhatsApp que decía te paso la configuración y era una foto donde estaban los servidores este cómo tenían que configurarlo el puerto todo o sea la pantalla de configuración y abajo el nombre de usuario y la clave para esta persona esa imagen se filtró y fue un problema este también estamos expuestos a ataques de malware sobre todo cuando le autorizamos al usuario a usar la PC de su casa con un esquema de VPN que no esté filtrado nos falta de filtro como decía entre tráfico de la PC del usuario y la red por VPN como decía antes no sabemos que puede tener la PC del usuario este podría ser interesante también en el caso de tener que autorizarle sí o sí al usuario que use su PC que se la revise un técnico de la empresa para certificar que esa PC esté bien o bien poder usar una máquina virtual hoy en día hay muchas soluciones de escritorio para instalar virtualización y nosotros sabemos que esa PC está segura ya la podemos llevar prearmada de la empresa este bien no es posible comprobar la identidad del usuario muchas veces cualquier persona podría tener acceso si eso no está bien configurado siempre esto puede llegar a suceder cuando no hay un adecuado esquema de autenticación una autenticación simple puede permitir a un usuario conectarse pasalo por favor bien ¿qué esquemas existen de acceso remoto para estaciones de trabajo? este primero este el de VPN que es una conexión segura a través de una red insegura que es internet no vamos a exponer toda la empresa a internet sino siempre a través de una VPN este vamos a poder conectar una estación de trabajo remota a la red corporativa veámoslo como un cable muy largo desde mi casa hasta la empresa este eso me daría acceso a toda la red yo podría desde mi máquina poder acceder a los sistemas podría acceder a los servidores de archivos a toda la información que hay sin ningún tipo de límite salvo los límites impuestos en los controles de acceso de los mismos servicios este una VPN se utiliza básicamente para poder acceder a sistemas sin que estén expuestos directamente a internet necesito acceder a un escritorio remoto me conecto a la VPN luego de que recién que me conecte y me dio acceso a la red recién me conecto al servicio de escritorio remoto muchas veces las VPN requieren la instalación de un cliente podemos instalar por ejemplo yo uso mucho OpenVPN me gusta la seguridad que tiene OpenVPN porque tiene muchos esquemas de autenticación yo lo suelo combinar con certificados digitales y nombre de usuario y clave tenemos doble autenticación en ese caso también están los accesos vía web que nos permiten usar directamente el protocolo HTTP basado en SSL TLS con certificados digitales también para proteger la conexión para que esté cifrada para que no la puedan no la puedan ver no puedan ver el contenido los atacantes con este que en este caso solamente utilizamos el navegador web en este caso sería posible utilizar la PC del usuario también podría utilizar una tablet o un celular un dispositivo móvil como le resulte más cómodo solamente utilizaría un navegador web compatible con HTML5 y esto le va a permitir acceder a través de escritorio remoto le va a permitir acceder a una estación de trabajo virtual o bien a su estación de trabajo física la PC del usuario en este caso no tiene acceso a la red sino que él se conecta al escritorio remoto y del escritorio remoto que está ubicado dentro de la empresa puede trabajar como si estuviera ahí digamos físicamente y desde el escritorio remoto accedería a los servicios de la empresa bien nosotros vamos a ver ahora un esquema que es el que instalamos nosotros que es básicamente tenemos una red tenemos tres estaciones en la parte de arriba tenemos tres estaciones de trabajo Windows que comparten el escritorio remoto tenemos una red típica de una organización y tenemos un servidor de aplicaciones web con una aplicación llamada Apache Guacamole Apache Guacamole es un cliente HTML5 para escritorio remoto y BNC y a su vez tenemos un esquema de autenticación y de seguridad mediante un proxy reverso que nos va a dar toda la parte de certificación va a manejar toda la parte de certificación digital para poder conectarnos a los sistemas remotos entonces el que está expuesto a internet es un servidor web Apache que tiene una seguridad muy buena que está bien configurado también podría estar expuesto directamente en Guacamole no habría problema pero poniendo un proxy reverso agregamos una segunda frontera digamos de seguridad a ver este José ¿me podés puedo compartir el escritorio ya? te lo dejo compartir a ver a ver si puedo compartir mi escritorio ahí está ¿pueden ver mi escritorio o no? sí perfecto subiendo los como vamos a tener acceso a través de este esquema HTML5 vamos a utilizar un navegador cualquier común y corriente este y vamos a acceder por ejemplo acá tengo un esquema de autenticación basado en HTTP bueno acá no tengo habilitado HTTPS porque esto es simplemente una prueba y está todo está todo local en servidores este realmente en servidores seguros este nombre de usuario y clave inicio sesión tengo ya estaba logueado en este caso vamos a ver vamos a iniciar sesión desde otra desde otra terminal a ver a ver vamos a iniciar sesión ahí inicio sesión y tengo dos equipos no me pidió autenticación a ver bien tengo dos equipos este accedo a uno y tengo un equipo que me permite acceso remoto a través de escritorio remoto utilizando este un navegador que más fácil que eso no hay que instalar VPN no hay que instalar nada este simplemente usas el navegador coloco la clave y ya estoy en el escritorio de mi pc una cuestión de licencia digamos este establezco una conexión y puedo tranquilamente empezar a trabajar este es un esquema con autenticación a ver este yo puedo volver a conectarme a un esquema que no tenga autenticación que ya esté configurado y puedo iniciar sesión sin ningún tipo de sin clave por ejemplo este es el caso de que le tengamos demasiada confianza al usuario y yo puedo tranquilamente realizar mi trabajo remoto hay varias organizaciones que por la simplicidad de este esquema están optando por este esquema la verdad que es un esquema bastante seguro siempre y cuando se configure correctamente no requiere muchos recursos no requiere muchísima implementación lo que sí por ejemplo este en este caso se puede combinar el escritorio remoto virtual porque podríamos tener todo el esquema anteriormente nombrado con el software este llamado guacamole que es de apache que es free este aún o conectado a una máquina virtual con windows server por ejemplo la mayoría de los usuarios utilizan utilizan windows este con windows server con escritorio remoto habilitado para múltiples usuarios múltiples usuarios por ejemplo de un dominio con esto podrían realizar su trabajo tranquilamente o bien como estaba en el gráfico del esquema que habíamos visto este podemos podemos darle acceso a los usuarios directamente a su terminal de trabajo de estación de trabajo física con escritorio remoto con el escritorio remoto compartido sin ningún problema tranquilamente se podría hacer eso y podríamos llegar a podríamos llegar a buen puerto con este sistema bien eso fue todo por parte de la desconectate Javi de tu pantalla y ya me conecto yo de nuevo ¿podés? ahí está sí sí ahí está espero que sigamos viendo todos sí yo te estoy viendo ahora sí bien perfecto deberíamos ver todo lo mismo bueno viendo lo que decía Javi vamos a hacer unas recomendaciones unas recomendaciones para que después volvemos a algunas dudas que tengan recomendaciones que tenemos que tener sí o sí bueno comunicación clara entre los empleados la organización los clientes y los proveedores esto es fundamental en esta época de cuarentena en esta época de trabajo remoto que la comunicación sea clara habilitamos los canales de comunicación en el internet eso se lo hace tranquilamente actualizar los listados de los recursos humanos que trabajan remoto y su duración a qué me refiero a qué me refiero esto que las personas de recursos humanos la gente de IT tienen que tener al día qué 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 trabajador está trabajando remoto y desde qué hora hasta qué hora tener un control más más estricto con prepararse para el uso masivo es decir limitar los anchos de banda y priorizar los usuarios críticos acá nos referimos muchas veces que ya que con la VPN puedo hacer cosas conectarme a las redes de mi organización hay muchos usuarios que por ejemplo como la organización tiene un ancho de banda mayor que el que tengo en mi casa me pongo a ver Netflix o bajar algún video o algo en la computadora de escritorio y uso el ancho de banda de la empresa y no en sí el de mi casa entonces cuando vemos esa baja de ancho de banda o esos problemas que podemos tener tenemos que tener cuidado y tratar de limitar los anchos de banda para priorizar los usuarios críticos el tema de capacitación alertar sobre los ataques de usuarios phishing, ransom o ingeniería social y la capacitación del usuario permanente tratar de que todos esperen que tengo un y sobre todo remarcarle a los usuarios la responsabilidad que significa darle acceso a la red de la empresa desde de manera remota hay que hay que hacerle hay que hacerle a los usuarios que entiendan ese tema porque muchos no entienden y así terminan ocurriendo los incidentes de seguridad gravísimos que hemos visto recomendaciones más es implementar múltiples factores de autenticación como mínimo el doble factura de autenticación que tenemos todos como decía Javier logueo con clave de usuario y a su vez que nos dio un mensajito de texto un mail acceso dato biométrico al teléfono por lo menos para decirle si soy yo el que está tratando de ingresar actualizar los servicios de máquinas virtuales de las VPN de los dispositivos de redes de sistemas operativos y a qué me refiero con actualizar el servicio aplicar los parches de seguridad correspondientes es decir si yo tengo una VPN y estoy usando OpenVPN y tengo una versión de hace 5 meses y que tuvo algún problema con seguridad y lanzó un parche que lo instala el parche ese si estoy usando Windows 10 y no tengo la última actualización instala la última actualización nunca es recomendable eso se cae de maduro es decir no usar software sin licencias el famoso lo parchamos lo craqueamos no debería ser así entonces tengamos cuidado con eso como decía Sergio hace rato preguntando del tema de si damos los informes y sí tenemos con los informes pero no tenemos para mandar un informe detallado no es lo mismo una empresa que tenga 50 empleados que una empresa que tenga 2.000 entonces necesitamos incrementar las tareas de monitoreo de acceso remoto de recuperación de respuesta a incidentes tenemos que tener un equipo que haga el chequeo de los registros y evitar las conexiones remotas restringir los accesos y las unidades de los equipos remotos inseguros y sobre todo estar tranquilos y no enloquecerse ante una crisis recordar que las tomas de decisiones con pánico pueden ser contraproducentes a largo plazo un poquito de biografía que usamos en la charla bueno ya lo dijo Alberto que le vamos a compartir las charlas a lo que necesiten se usó WeLiveSecurity una página de internet que la pueden buscar tranquilamente y ven el último reporte del 2019 va a salir aproximadamente en julio de este año abajo hay una publicación que está buena que son publicaciones especiales sobre seguridad de la información que es una página de NIST y busquen la publicación 800-46-R2 o la versión final un PDF que habla exclusivamente de seguridad en escritorio remoto y en trabajo remoto en teletrabajo y le dejo también el link de la charla de Bill Gates en el TED del 2015 ahora tenemos un bueno quedamos abiertos a preguntas acá ahora sí tengo preguntas don שה no ¿no? no Gracias.